saludos muy buenos días para todos ustedes muchas gracias por sintonizarnos en el canal 9 color visión su programa hoy mismo desde las 5 de la madrugada hoy es miércoles 8 de diciembre año 2021 los buenos días para mi compañero eduard tabares cómo está usted muy buenos días buenos días buenos días a los amigos televidentes como usted decía en esta navidad feliz navidad para todos y bueno un día más lleno de informaciones importantes en el país y a nivel internacional se dice que en los barrios de la capital se siente ya la el ambiente de navidad y la brisita hay colocaciones de como se llama de decoración se dan competencias en los barrios las autoridades del ayuntamiento motivan incentivan a que la gente pues ponga cuestiones alegóricas a la navidad a las fiestas de fin de año y todas estas cosas van configurando un ambiente que pues de alguna manera digamos trae alegría a la gente se siente bien quiere compartir irán llegando en la medida que vaya pasando más los días de diciembre los familiares amigos que residen en el exterior en españa italia eeuu en diferentes partes del mundo que acostumbran a venir a su país con motivo de estas fiestas de fin de año que es tradición en el pueblo dominicano se siente que hay gente que ya ha comenzado a recibir el salario 13 que le dicen el doble sueldo o regalía pascual que está mal de regalía pascual porque no es una regalía es un derecho de los ciudadanos sí pero la gente le dice así que se sigue llamando como decirle al hospital robert rica abral angelita hay gente que le sigue diciendo angelita en honor a la hija del dictador y ladrón de de trujillo o al morgan luis eduardo aibar que se llama luís eduardo a la gente si se le mete en la cabeza una cosa pero la avenida del puerto presidente camaño bueno tamaño le siguen diciendo coronel y el presidente exacto y fue presidente pues si así es que la gente imagínate aconsejar a adultos no es fácil decirles que inviertan o usen su dinerito en lo que más convenga para pero cada quien tiene un orden de prioridad diferente hay gente que anda con unos celulares ya usted sabe de dos mil dólares y para comer nananina hay gente en estos medios incluso de la comunicación que andan en unos vehículos por ahí que deben hasta el alma y en su casa se tiran en el piso y no tienen quizá para comer y para vivir de manera más digna bajo un techo así es que cada quien con su cuarto hace lo que le da su gana yo quiero aprovechar el momento el comentario de geo para felicitar al ayuntamiento del distrito nacional y el banco popular dominicano porque él estuvo por el mirador sur y lo vi tan bonito que dijo eso merece un comentario mañana además de que es una buena noticia una noticia que la gente le agrada y es que el parque está bien asfaltado la avenida de la salud está bien asfaltada está limpio porque siempre velamos porque esté limpio pero está bonito está remozado porque fue una alianza entre el ayuntamiento y el parque popular de la república dominicana un óvalo canino que está en pantalla que la gente que tiene su mascota su perro sobre todo puede ir y disfrutar de este parque canino miren esto aquí que han puesto lo que era la parte de camino es un parque cariño si lo que era no harán un área ovina o mejor dicho como se llama conveni comuníquese con royal cani que es la que es la empresa que de alimentos de perro que se unió con el ayuntamiento y construyó el parque me dicen amigos que llevan los perros que los perros hacen buenas relaciones claro establecen amistades hay algunos perros que se gruñen pero luego entonces ayer vio una situación así vivo porque me paré y lo vi y van a peleado y después se pusieron de acuerdo y se tranquilizaron y tienen sus espacios sí sí pero mire felicitar de verdad al banco popular por esta gran iniciativa y exhortarle a la gente señores que es mal ejemplo usted da cuando usted va al parque con su hijo un domingo y deja la basura y lo que usted consuma en el óvalo en la usted lo deja y mismo que es mal ejemplo de estando sucediendo después no lo que el ayuntamiento lo que eran las piscinas que estaban ahí tirada al abandono hace muchísimos años entonces hicieron otras cosas arriba por ejemplo el parque canino es arriba donde estaba una piscina y esto que vimos ahí en pantalla que hay un asunto de juego y todo esto eso era una piscina que estaba en el abandono entonces lo convirtieron en eso pero lo que deben de hacer es tener talonarios de multa los policías municipales que se encarguen de vigilar y colocarle una mujer y la gente que anda con sus perros anda con funditas recogiendo regular las s fk yo lo hago a los perros regularmente con su funda claro cuando usted lleva no 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 yo sé porque el nivel mío entre ocasiones llevo 3 el desacopla 3 de 3 veces y usted lo recoge pero claro mire y yo en mi band donde yo vivo en mi sector donde yo vivo peleó por eso con el presente a un saludo para pedro martínez que es el presidente donde yo vivo que siempre lo que vivo con él no no yo le digo si no sea yo le digo el pelotero por él se llama pedro martínez dinero pero martín y le hacemos siempre la salvedad de que vamos a cuidar el entorno porque a veces no va por las aceras y se encuentra igual el asunto bueno entonces yo tengo yo doy el ejemplo porque siempre lo mejor es la mejor forma de decir es hacer decía josé martín entonces eso hay que hacerlo ayer pero una crítica también giomar con el tema de la seguridad no vi mucha vigilancia en el mirador lo vi bien bonito bien limpiecito bien decoradito pero yo veo militares y policía pero no vi vigilancia en la zona que toda la zona en qué parte del parque mire yo fui cerca del óvalo del kilómetro 4 al número 10 dentro dentro y fuera del parque me fui por dentro y viene por fuera por el tema de la salud sí por lado por lado parte me entró adentro están dentro del parque y luego vengo del otro lado vengo por fuera y le decía a mi esposa mire la crítica es de que no veo vigilancia no sé si era en la hora fue cerca de las 6 de la tarde pero el halago por lo bien que está lo bonito pero vamos a tener más vilas yo veo cuatro esquemas de vigilancia del ministerio de defensa veo de la policía nacional sí y yo también lo veo de los auxiliares policiales y veo también de los municipales ayer fue la única vez o sea que en viví poca vigilancia no podemos reforzar las vamos a reforzar ayer hubo un programa que se lanzó el presidente de la república el gobierno muy importante que tiene que ver con embarazos en adolescentes embarazos a tempranada uniones que procura impactar de manera positiva y disminuir estas cuestiones que tienen que ver incluso que son parte de las causas de situaciones sociales que se dan en niños con padres sin formación de vida la pobreza la multiplicación de pobreza que se da cuando una jovencita una niña un adolescente queda embarazada y no puede continuar estudiando hay estadísticas muy preocupantes de deserción escolar motivadas por esas situaciones y ayer se presentó un programa una política pública de estado de gobierno para tratar este tipo de situaciones embarazos en adolescentes y uniones tempranas me parece que este tipo de programas deben de dársele la atención necesaria porque los resultados que hemos visto por estas cuestiones de jóvenes sin la debida preparación formación para criar a un niño ni capacidad para producir laboralmente económicamente para sustentar los gastos más todas las cosas que esto envuelve que trae consigo hasta parte de lo que es la delincuencia cuando un niño no tiene la debida orientación no tiene el padre en la casa que se ocupe de decirle cómo debe de marchar cómo debe ir formarlos en valores cuando la madre está sola cuando no hay las condiciones de materiales ni la formación de vida el producto es lamentablemente muchas de las cosas que vemos de manera negativa en la sociedad así es que ese programa que ayer se anunció del gabinete de políticas para la niñez que dirige la esposa del presidente luis abinado del raquel al baje pues me parece que es muy interesante muy importante que se tenga y que se haga con la intensidad de vida porque el impacto social que actualmente de manera negativa están teniendo esas situaciones de embarazos de menores de uniones tempranas de hogares uniparentales sin las condiciones materiales y toda la deficiencia que hay genera problemas sociales mayúsculos que cotidianamente lo vemos y tenemos que hablar de ellos mire una situación que lamentar ayer en maimón en el cerro de maimón en la provincia de montseñor noel que fue una un derrumbe en una de las en este caso una minera que es administrada por una empresa china que se extrae cobre y sin murió una persona que estaba en un túnel el nombre de la persona que murió fue josé ramón josé manuel fernández que murió dentro de un túnel como hemos dicho y no se ha informado si hubo otras personas heridas durante esta tragedia que sucedió repetimos en una mina del cerro de maimón en la provincia monseñor noel pero dicen lo que lo que dieron la información que pudo haber sido mucho peor fue fue más grave porque murió una persona y creo que alguien resultó herido al menos hasta este momento la información que nos suministraron pero pudo haber sido mucho peor el caso de jan alain rodríguez que fue tendencia ayer donde su esposa la señora maría isabel pérez informó de que a su esposo lo pusieron en la misma serde en el mismo más bien en el mismo recinto que es en ajayo que cinco imputados del caso larva que él persiguió durante su gestión como procurador general de la república culpó y bueno responsabilidad al presidente de la república luis abinader a miriam germán brito que la procuradora general a jenny berenice y a camacho por lo que le pueda pasar a su esposo como hemos dicho fue enviado fueron enviados cinco de los imputados del caso larva al mismo recinto carcelario que fue en ajayo donde está su el ex procurador general de la república ya en alain rodríguez dice la señora maría isabel pérez que fue una orden de muerte incluso ya en alain teme por su vida y fue una información que trascendió ayer y yo me pregunto si es necesario o sea si no hay una incluso decía la esposa de que hay una ley internacional que protege a los que fueron en este caso como jan alain procurador no mezclarlo con personas imputadas que hayan sido del mismo caso donde él persiguió en este caso como procurador yo pienso que no es necesario la coordinadora del nuevo modelo penitenciario que viene siendo la jefa de la policía de los vigilantes técnicos penitenciarios que son los agentes que se encargan de la seguridad en el nuevo modelo patricia lagombra dijo que no había no estaban cerca que no estaban en una mismo en una misma área el que ha visitado esa parte de la modelo penitenciario en ajayo hay diferentes galpones diferentes lugares uno entiende la esposa preocupada por el marido por el esposo el padre de sus hijos y las autoridades tienen el deber de garantizarle la seguridad física y la estabilidad emocional y mental a los a los privados de libertad como se le permite tomar lo que dio la información que dio la esposa es que el incluso la ser está cerca muy cerca a una a una cuadra de donde está el esposo bueno incluso detalló esto en el periódico diario libre yo lo entiendo pero la explicación que se ha dado ahora las autoridades repito hemos sido lo que hemos insistido en que hay que garantizarle debido proceso la seguridad física la estabilidad mental hay normas para convivir en el nuevo modelo penitenciario que en lo en el viejo no existen la gente en ese viejo modelo lo que existe en otros lugares pues paga para estar en situaciones que no son la la de todo el mundo en el nuevo modelo penitenciario pues hay normas hay cuestiones que a veces son incómodas hay gente que se siente mal pero soy de los que insisto en que debe de garantizarse la seguridad ella ha hecho la denuncia tiene todo el derecho es su esposo es el padre de sus hijos y la autoridad debe de garantizarle esa seguridad mire el presidente luis abinader tiene hoy agenda el amigo jorgito tabera me la envía bien temprano a las 9 de la mañana me iba a decir algo ayer tenía siete actividades bueno hoy a las 9 de la mañana participará en el encuentro nacional de planificación y gestión pública en el hotel sheraton a las 10 30 de la mañana asistirá a la presentación del plan estratégico de la contraloría general de la república en el hotel crown plaza en la avenida george washington a las 12 del meridiano el mandatario acudirá al encuentro de la cámara americana de comercio el almuerzo en el hotel el embajador 3 de la tarde recibirá la visita de cortesía de la familia del cantante montaner ricardo ricardo montaner que vive en república dominicana maná en samaná esto será en el palacio nacional a las 4 de la tarde el presidente participará en la graduación de diplomado de periodismo ético en el aula magna de la universidad autónoma de santo domingo y a las 5 30 de la tarde el presidente abinader asistirá a la reunión de la dirección política del partido revolucionario moderno en la casa nacional del prm en la avenida césar nicolás peynson casi esquina muy próximo a la avenida máximo gómez bueno mire salud pública registra un total de 254 nuevos casos es la media de los últimos días entre 200 300 muy pero muy inferior a la media de las últimas cuatro o cinco semanas que hubo boletines incluso de más de mil o sea que estamos felices en ese caso porque en momentos de que uno pensó de que el tema de las variantes y todo esto iban a estar afectando al país y en un momento se vio mucha subida o sea una subida muy espectacular se puede ser así en cuanto a los casos e incluso las muertes han bajado los casos así que el boletín número 627 del ministerio de salud pública dice que solamente 254 casos queremos ver ahora menos de 100 o sea menos de 200 que sean entre 100 y 200 y luego que baje y luego que no haya nada pero para eso tenemos que vacunarnos y tomar las medidas de precaución ha habido un ruido con una cuestión de unos vehículos de militares generales retirados 20 que le fueron retirados a ellos se lo quitaron pues el contralor general de la república catalina correa y ciano atribuyó a un exceso cometido por un supervisor de equipos de auditores de la contraloría al que identificó como joel encarnación que incautó 20 vehículos de militares retirados de la fuerza aérea dominicana a título personal dice catalino correa y ciano el contralor general de la república y no por orden de la contraloría será amonestado el empleado dice el contralor general de la república la denuncia la hizo el mayor general retirado de la fuerza aérea rafael betán sernival que es el presidente del instituto de generales y almirantes retirados de la fuerza armada el contralor general de la república catalino correa textualmente dice si se conversó con él refiriéndose al empleado joel encarnación dio una excusa que no la consideramos válida dijo que lo sacaron de contexto cosa que nosotros no aceptamos ese fue el argumento que él utilizó a su jefe inmediato que lo habían sacado de contexto eso conlleva sanciones y hoy ya estaremos tomando estas decisiones él había dicho según las informaciones que han circulado entre los militares que actúa por orden de la procuradora general adjunta ayer y jenny berenice reinoso lo cual el contralor general de la república negó dice que no conoce ni siquiera a jenny berenice reinoso y que esa persona actuó a título personal esto envía un mensaje de calma que no vuelva a repetirse siempre en toda acción humana hay errores hay gente que se extralimita hay gente que comete exceso quizás esto se trató de esa situación mire para finalizar dos informaciones internacionales ayer una cumbre virtual importante entre el presidente de rusia hablar de mil putin y el presidente de eeuu joe biden se trató el tema de la atención por una posible invasión de rusia a ucrania rusia invadiría a ucrania en el mes de enero según el departamento de inteligencia de eeuu ya tienen 175 mil soldados en la frontera según se ha informado y porque todo esto recuerde que ucrania era parte de la unión soviética pero después de ahí como que se ha desviado el sistema político de rusia y se ha acercado más a occidente que a la misma rusia entonces ya ya rusia no tiene la influencia que tenía en ucrania y por eso todo este chisme y en el caso de joe biden eeuu ha amenazado con sanciones económicas importantes si finalmente se invade a rusia que según el departamento de inteligencia de eeuu va a ser en el mes de enero pero ucrania dice que si entran los rusos van van a salir por todos muertos de allá o sea el jefe de seguridad de ucrania habló ayer contundente en cuanto a este tema dice si vienen para acá no crean ellos que la van a pasar bien le tomas lo estamos esperando y además que cuenta con el apoyo de muchos países de occidente de oriente que nos deciden con bicoche y refresco que lo que queremos es para no queremos que requiera dios que esa cumbre de geomar haya sido beneficiosa para para ambos países y que finalmente las cosas no sucedan como se tiene proyectado para el medio lo que pasa que estado si no tiene que estudiar un poco más la historia ellos saben que eso es una zona de influencia de lo que es hoy la federación rusa que era anteriormente a la unión de república socialista soviética ucrania tiene un componente histórico muy vinculante a eso bueno uno de los principales líderes de la desaparecida unión de república socialista soviética nikita khrushchev que fue secretario general del partido o lo que el jefe del estado en lo que era la unión de república socialista soviética y ucrania en ucrania hay unos vínculos culturales muy fuertes con la federación rusa pero ojalá que haya paz por el bien del mundo y para finalizar para no caer en el gancho de geomar eeuu lo que tú sabes donde más en haití que no le preocupe tanto gran ya que deje de los rusos con lo ucraniano entenderse y que hagan algo por ahí que lo que pasa que no se van a entender porque supuestamente ya hay un plan para invadirlo y lo que todo sueno quiere es evitar es no 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 que no se meta que no lo viste que viste aquí me sabe cuál dictadura es peor que la de ucrania o la nación rusa la de haití la de haití esa es peor voy a dar es porque no lo hacen verdad es porque no hay no hay incentivo pero mire eso es farsa todo mire geomar voy a decir esta información para que geomar no para no caer en el gancho de geomar que caiga igual la de la aprobación ayer en chile por parte del congreso del matrimonio homosexual el matrimonio gay finalmente ayer histórico el senado aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo se convierte chile oficialmente ya en el séptimo país de américa latina que permite el matrimonio de personas del mismo sexo además pueden adoptar a un hijo los países de américa latina que permiten el matrimonio gay es argentina además de lógicamente de chile ayer brasil colombia costa rica ecuador y paraguay en la votación quedó 82 a favor 20 en contra y dos abstenciones así que un proyecto que duró cerca de cuatro años en el congreso finalmente fue aprobado en el de ayer y el colectivo lgtb y está muy feliz está celebrando por toda por toda chile incluyendo la capital que es santiago continuarán las lluvias débiles en algunas localidades los ingresos de campos nubosos asociados a una vaguada al norte de puerto rico y arrastrado por el viento del este noreste hacia el territorio nacional continuarán generando lluvias débiles en localidad del sureste sureste sudeste incluyendo el gran santo domingo y san cristóbal algunos puntos de la cordillera central se prevé que esta actividad se extienda hasta primeras horas de la noche mientras que el resto del país mantiene un cielo con poca nubosidad y escasas precipitaciones vamos a la pausa retornamos a leer los titulares de portada de los periódicos